Hola, bienvenidos al canal de Marfan Mami. Bueno, espero que hayan tenido un bonito día de las madres a las mamitas que están viendo mi canal. Espero que haya sido bien bonito, que son los hijos, les hayan dado mucho amor ese día. Lo importante es estar entre hijos y mamás iguales en ese momento y celebrarlo con lleno de amor. Y bueno, eso espero que hayan tenido en su casita con sus hijos y con sus mamacitas y con su familia entera. Que lo hayan pasado bien bonito. Yo lo pasé muy bonito. Voy a estar poniendo aquí el clip donde lo pasé bien bonito. Lo celebré dos veces, uno con mi familia entera, que es mis hermanos, mis hermanos, mi mamá, mi papá, mi esposo y mi hijo. Y el siguiente día lo celebré. ¡Gracias! 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 La madre Lo es Ok, aquí la madre Parece que va a salir un puente y no va a salir Parece que va a salir un puente Mami no sabe porque es la madre La pancilla de las madres No, nunca abres No, no, no No, no, no sé No, 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 es una parte de las madres No, es una parte de las madres No, 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 no 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 ¿Qué dice? No lo recibo Quem piensa que es, mami ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Se ve una caja para... Es un perfume. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Perfume, dices. Para botar el teléfono en la basura. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya está abierta y así! ¡Ya está abierta! ¡Ya está abierta! ¡No! ¡Gracias! ¡Buena Ricky! ¡Gracias! ¡Gracias mi hijo! ¡Gracias! 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 Soy mi hijo y el siguiente día los hablaré con unos amigos y bueno lo pasé bonito y por aquí va a estar el clip mostrando lo bonito que me pasé. Ya no pude grabar mucho porque estaba bien feliz ese día y más es un día para estar en familia y estar bonito y bueno no estar en el teléfono todo el tiempo. Bueno eso es lo que yo pienso. Y bueno eso es lo que les quiero decir y bueno este este video se va a tratar de sorteo. Entonces quédense aquí y no se vayan porque va a haber sorteo en este canal. ok este sorteo va a comenzar hoy y va a terminar este en junio 25 junio 25 estaré diciendo quién es la ganadora de este sorteo que voy a estar haciendo es internacional y bueno es quédense aquí porque va a haber reglas no tan este estrictas reglas pero si va a haber regla y esto lo estoy haciendo con todo mi amor por todo el cariño por las nuevas personas que han estado suscribiéndose a mi canal entonces lo hago realmente con mucho amor y espero que les guste estas dos cositas que voy a estar mandando en el sorteo y como dije es internacional entonces aquí vamos a mostrar lo que va a ser el sorteo. Ahorita ya les muestro esperen un momento va a ser esa cajita y también no sé si se hicieron en cuenta pero bueno ahorita les voy a estar mostrando lo que va a estar en este sorteo. Voy a mostrar y esto es algo que realmente lo estoy dando de todo corazón yo me lo compré y compré como porque había un descuento en Macy's entonces de Macy's me compré muchas joyas de Thalía Soddy porque estaban en 50% pero Thalía Soddy no sé si conocen Thalía María de Mercedes Soy o ya están las novelas que ella ha hecho Marimar Marimar bueno ya entonces ella sacó unas joyas aquí en Estados Unidos entonces este yo no he comprado la ropa de ella todavía pero me compré esta vez hace unos dos semanas me compré las joyas de ella las colecciones no todas pero bueno esta es la que yo les voy a estar dando yo también tengo una de mariposas no sé si me la han visto pues pero miren viene con este es esta cadenita que es de un labial y es muy bonita como lo pueden ver bien bonita y es una cadena que lo puedes poner así y este te queda súper chévere y te queda así entonces viene esto pero viene con su juego de labial que viene con esta de aquí que les voy a mostrar que también viene su aretes de labios bien bonita bien juvenil este a mí me encanta estos tipos de joyas me encantan entonces y el siguiente par es así son estos dos son esta viene en la parejita y también les voy a mandar esta hermosa Pandora que es para la mano miren que hermoso está tiene este charms le dicen aquí tiene una tortuga tiene este una estrella y tiene este muchas cositas aquí unas estrellas y todo miren bien bonita y les voy a estar mandando esta también en la cajita en la cajita que es de Macy's porque ahí es donde yo la compré y va a ir así y va a ir con el juego de los aretes perdón los aretes y también va a ir con el juego de esto entonces eso va a ser mi sorteo que digo que va a terminar por junio 25 voy a estar terminando ok entonces ahorita ok lo siguiente que voy a estar dando es esta cajita es una una cajita de Wet n Wild todo el producto es de Wet n Wild y aquí están este las pestañas también viene con la goma de la pestaña para que le puedan este pegar y también este viene con dos labiales viene un labial aquí y otro labial aquí entonces van a llegar dos labiales son los labiales son como mate este son medio secos pero si tú sabes lo que es mate entonces te va a gustar a mí me encanta este labiales mate porque siento que se queda más sin el labial esta la que estoy puesta también es mate y es este un labial de Wet n Wild entonces eso es lo que hay son van a llegar dos labiales en una caja la pestaña y también va a llegar un lápiz alineador creo que es del labial o de los ojos y también va a ver los colores que parecen que son naturales son colores para los ojos entonces esto les voy a dar con todo mi amor y este el valor es de 15 dólares pero como les digo le estoy dando con todo mi amor y espero que les vaya a gustar esta colección que les estoy mandando de todo corazón bueno las reglas para este sorteo simplemente son fáciles lo único que tienes si eres nueva en este canal bueno suscribirte a mi canal tienes que estar suscrito a mi canal para yo así escoger en el sorteo cuando yo hago el escojo de la persona este es para mí fácil hacer el sorteo porque yo uso una website donde elijo y quien sale el nombre entonces se lleva es el ganador bueno más después les voy a estar explicando cómo se trata o cuando ya llegue ese día les voy a mostrar cómo yo elegí a los ganadores y bueno también este bueno eso suscrita a mi canal darle like a mi canal y si como te digo tienes que estar suscrito a mi canal y este quiero espero a dios que llegar a los mil suscriptores con este sorteo y si es más bendito sea y bueno eso es lo que yo quiero y que se queden en mi este canal no porque después que no ganaron que se van a ir de mi canal porque va a haber otros sorteos que voy a estar haciendo no siempre pero si los voy a estar haciendo entonces lo único que tienen que es suscribirse a mi canal dale un like y el comentario es que tienen que decirme la edad que tienen y de qué país son y este si eres menor de edad decirme que tus padres te dan permiso para este sorteo y bueno solamente eso les digo entonces les deseo muchas suertes a todos espero que les guste lo que les va a llegar y después que lo reciban me digan o manden una fotito mostrándome de este si les gustó o no si les llegó entonces eso es lo único que les pido y bueno espero que este entren a este sorteo y bueno lo hago con todo corazón ahora me voy no olvides de poner un like y suscribirse a mi canal y